Producto de la quinta campaña Rebicami Secretaría de Salud de Guanajuato, realizada el pasado fin de semana, se superaron las expectativas y se lograron intervenir a tiempo a 11 mujeres, en su segunda fase 18 más y en la tercera y etapas finales, a 23 mujeres logrando así beneficiar a 52 mujeres en total en este 2018. Se contó con la participación de cirujanos plásticos certificados a la vanguardia en procedimientos de reconstrucción mamaria provenientes de todo el país, Centro y Sudamérica, bajo la dirección del Dr. Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, director médico de la Fundación y residente del Estado. La Secretaría de Salud Estatal y Rebicami Guanajuato seguirán trabajando para regresar a integridad en todas las esferas de las guerreras guanajuatenses que han luchado en contra de esta enfermedad. Cabe mencionar que la mortalidad de Guanajuato por cáncer de mama se ha mantenido por debajo de la media nacional, con 16.8 puntos porcentuales, contra 18.65 puntos porcentuales como nacional. En Guanajuato, las mujeres de 60 a 64 años son las que se registran una mayor incidencia en casos de cáncer de mama A nivel estatal, la incidencia de tumor maligno de mama es de 11.98 casos por cada 100.000 mujeres. A nivel nacional, dicha incidencia asciende a 21.96, por lo que el promedio estatal de Guanajuato en casos de tumores malignos de mama se encuentra por debajo de la media nacional. Reportado para Vionoticias, Alexis Sánchez.